¡Muy buenas a todos chavales y chavalas! Soy Remember V2 y bueno pues hoy toca Remembering The Gold que bueno, ya veis que cada vez tengo menos tiempo y me cuesta más sacarme uno de estos golazos de la manga pero sí, nos vamos a ir hasta Paraguay esta vez, ¿no? que ya tocaba, ¿verdad? Dirán los amigos paraguayos, joder, ya tocaba que hiciera algo de algún paraguayo bueno pues sí, y como no, le toca a José Luis Chilaver, por supuesto bueno, este portero que también mete goles de falta y de penalti, ¿vale? es un arquero goleador, el segundo, detrás de Roger Yoceni y bueno pues os voy a contar primeramente un poquito quién es José Luis Chilaver para todo aquel que no lo conozca Chilaver es el hermano menor de también el futbolista Ronaldo Chilaver nació en el año 65 en Paraguay mide 1'90 y ha marcado 70 goles en 737 partidos 62 de ellos oficiales, o sea, no es tontería, ¿eh? o sea, porterazo que encima te mete un montón de goles muchos más que por ejemplo un defensa y que muchísimos centrocampistas, ¿no? reconocido como el sexto mejor portero del siglo XX y el mejor del continente americano daros cuenta que, bueno, pues que este portero bien podía estar en las leyendas, ¿no? de FIFA Ultimate Team en fin, no lo está yo os voy a hablar, os traigo un gol que marca este hombre desde, de falta pero desde más, eh, 4 metros más, más de medio campo, ¿no? en fin, portero del año en el 95, en el 97, en el 98 aparte de la de, de, bueno, aparte de todos los reconocimientos que tiene este hombre, ¿no? que no os voy a contar, eh, debutó en Paraguay en el esportivo luqueño en 1980 con tan solo 15 años bueno, os traigo ese gol que fue logrado por Chilaber en 1996 en el torneo de la Liga Argentina en, en, en el clausura, ¿vale? y, bueno, primero os voy a mostrar el gol que he metido yo y luego hacemos la comparativa, si os parece y os hablo un poquito más de Chilaber vamos a ver bueno, Manolo, ¿qué ha pasado aquí? ¿cómo es posible que le dejen meter este gol al portero? han sido un poco madres, la verdad volvemos a ver el tanto que acaba de producirse bueno, ha estado en muchísimos equipos por ejemplo, en el esportivo luqueño y en el guaraní de Paraguay en el San Lorenzo y en el Vélez de Argentina en el Racing de Strasbourg en Francia en el Peñalón de Uruguay y también estuvo en España, ¿vale? en el Real Zaragoza además, os voy a contar una anécdota que, que sucedió que, bueno, que creo que está bastante bueno, el único gol que ha metido que ha conseguido meter en la Liga Española lo metió, como ya he dicho, jugando en el Zaragoza al equipo de mi tierra a la Real Sociedad eh, pero de poco sirvió porque después, eh, después de marcar Chilaber de penalti eh, Goicoechea bueno, al sacar la Real Sociedad desde el medio del campo Goicoechea le, le devolvió la pelota marcando desde el medio del campo así es que, bueno el único gol eh, que metió en España no sirvió, no sirvió para mucho, ¿no? bueno, en España no hay no, no se lleva mucho eso de que los porteros lanzen faltas, ¿no? cosa que, bueno pues que, que a mí por lo menos sí que me gustaría, ¿no? ese espectáculo, ¿no? y, y bueno te, te la juegas a que a que te pasen cosas como esa, ¿no? como que Goicoechea te, te, te devuelva te devuelva la moneda en fin eh, títulos títulos partidos en la selección en fin, en fin bueno, muchísimos una Libertadores una Intercontinental una Interamericana una Supercopa Sudamericana una Recopa Sudamericana una Liga Paraguaya con el Guaraní tres clausuras y una apertura con Vélez una Copa, eh, francesa con el Racing de Estrasburgo y una Liga Uruguaya con el Peñarol bueno, eh, como ya veis ha estado en muchísimos países y en el, en el único donde parece que no consiguió ningún título es en España pero ya veis que eh, allá por donde pasa deja, deja huella, ¿no? bueno, su carácter es, es un poco conflictivo le expulsaron varias veces por, bueno pues, por varias reyertas peleas y, y demás su, su carácter era un poco incontrolable en fin, eh, 74 partidos 8 goles con la selección dos mundiales jugados en el 98 y en el 2002 eh, llegando hasta octavos de final es el primer portero en conseguir un gol de falta en 1994 contra el Deportivo Español eh, es el primer arquero también en conseguir un hat-trick en 1999 en la apertura de ese año y, en fin para qué os voy a decir más si es que Chilaber yo creo que lo debería de conocer todo el mundo y si no pues ya sabéis buscar un poquito más de información sobre él que creo que merece y viene mucho la pena espero poder eh, disfrutarlo jugando en Ultimate Team con él y ahora, cómo no antes de despedirme la comparativa entre ambos goles un saludito chavales me despido aquí ya espero que os haya gustado like, favoritos compartir el vídeo con vuestros amigos y nos vemos en el siguiente chao, 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 chao ¡Gol! ¡Histórico de Vélez! ¡José Luis Chilaber! ¡A los 21! Vélez 2 River 1 Meta que se va a levantar el estadio recordando el día de su centenario el canterano que se marcha pero marca un nombre los malos y buenos momentos de Fernando Torres es el deporte rey aquí no leéis la pelota no en que juguéis 16 veis la puerta vacía y tenéis las de perder ¿qué queréis? y nos lanza la asfalta ¡Chilaber! ¿Tú qué me vas a decir si llevo el 10 en la espalda como...